Deporte y música en un entorno natural privilegiado. Estos son los tres ingredientes principales de un innovador proyecto que han presentado en la localidad leonesa de Riaño el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac. La iniciativa, denominada Riaño 2016, Deporte y Música en la Montaña, incluye un concierto gratuito y una prueba deportiva en la modalidad Trail Running. Se trata de una prueba deportiva que tiene como objetivo principal activar a nivel turístico y económico esta zona norte de las provincias de León y de Palencia. Y queremos vincularlo al gran recurso natural, que son los picos de Europa en su vertiente sur, que ostenta la declaración de parque regional y de parque nacional. Y vamos a intentar incluir en lo posible municipios mineros, los municipios que están dentro del plan de dinamización minera puesta en marcha por la Junta de Castilla y León. Suárez Quiñones ha remarcado que este evento nace con vocación de continuidad y ha destacado el impacto económico en toda la zona. Un objetivo que es el impacto económico directo que supone esos días de realización de las pruebas, la preparación y pretende ser algo más, pretende ser un motor de conocimiento de un patrimonio sin igual como es esta tierra que, cuando hemos llegado aquí, pues realmente causa emoción lo que podemos ver. Y eso es desconocido. Eso no es solo una oportunidad para la gente de esta tierra, no, es una oportunidad para quien conozca esto que no lo conoce y que, por lo tanto, esperemos que esa promoción con las televisiones nacionales, con televisiones internacionales y, por lo tanto, con todos los medios de comunicación, en ese foco que se va a producir en esta zona esos días 9, 10 y 11, sirva para la promoción turística estable a largo plazo de nuestra tierra. La prueba deportiva, la Riaño Trail Run, se desarrollará los días 9, 10 y 11 de septiembre. El sábado 10 se ofrecerá el festival musical con la actuación de Santiago Auserón, acompañado por la Orquesta Sinfónica de León y con la actuación del humorista Leo Harlem. Valentina, la zona leonesa, todo, todo. O sea, me parece que es lo que andábamos buscando, esa unión.